bueno mi gente por acá seguimos todavía y vamos a caminar un ratito por este lado y pues por ahí acabo de ver un rótulo amigos que dice que por aquí donde ando puede hacer que uno se encuentre con coyotes amigos lastimosamente no les mostré por ahí lo que era el rótulo pero tal vez me encuentro otro por este lado si es de que hay que andar con cuidado por acá porque si eso es cierto no se sabe verdad porque algunos pueden ser como un poco más agresivos bueno vamos a ver vamos a ir por acá vamos a ir por este caminito bueno por acá lo que está amigos me encontré ya por acá con lo que es la orilla del lago ah ah bueno y bueno yo les hice ya por allí amigos lo que es un un contenido en lo que es un río pequeñito donde los salmones ya están empezando a subir entonces lo que quiere decir es de que esos salmones que están subiendo en ese río están 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 saliendo de lo que es este lago hacia ese pequeño río así de que ya así de que ya noté que de acá es donde están subiendo porque ese río no conecta hacia otro lugar más que a este enorme lago ahora lo que falta que ver por allá están unos patos y lo que falta que ver por dónde está esa entradita hacia el río pero bueno mientras eso sucede yo voy a seguir mostrándoles por acá una pequeña caminata y lo bueno que ya ya me encontré pues para para mostrarles que si es el lago este de donde salen los como les dije que llamaban los salmones y bueno voy a caminar por este lado y luego voy a regresar por el otro lado porque bueno por acá está todo lo que es la orilla del agua amigos el cual pues no veo allá en la punta de estos árboles allí vean allí vean allí están los patos arriba por eso es que yo escuchaba un por ahí va llegando otro por ahí están otros allí allí al lado de la rama gruesa hay dos allá está el otro y lo que estoy notando también que están unos nidos yo creo que estos si son de ardilla por aquí en esta otra rama allí están otros dos otros dos nidos y por allí por allí ajá ajá ahí estamos allí están otros dos patos amigos así es de que por ahí descansando mientras les llega la hora de comer de nuevo bueno yo voy a seguir amigos así es de que no se pierdan estos videitos estos contenidos están bastante 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 buenos para estarlos viendo por allí entreteniéndose para matar el estrés porque esto es nada más como entretención amigos así es de que por acá amigos me encontré con otros patos más que ya se los voy a mostrar en lo que es todos hay este aquí aquí hay bastantes vean allá ya les voy a enfocar hay un acercamiento ahí están amigos ya les hice un acercamiento vean por ahí ahí están expulgándose y hay bastantes todo ahí bueno lo vamos a ir dejando por ahí amigos y vamos a continuar y por acá tenemos lo que es un árbol de fruta eh bueno y es de manzanas ahí están manzana de la verde y por ahí lo que es la orilla de este enorme lago amigos pero yo voy a seguir avanzando para ver que más les puedo ir mostrando por acá está un un bajadero pero no no voy a bajar por ahí creo yo porque es que no sé si puedan decir algo mejor ah por acá está otro otro bajadero pero pero está bastante está bastante feo también amigos no mejor no bajo voy a continuar más adelantito tal vez más adelantito está más accesible la cosa es siempre andar con cuidado por estos lados porque a veces uno sale a lugares lejos pues y uno tiene que andar lo más el mejor cuidado que se pueda para no lastimarse amigos porque pues uno no sale a andar por estos lugares lejos para lastimarse sino para andar disfrutando personalmente y yo por medio del video se lo muestro a ustedes para que ustedes lo disfruten también y aquí andamos amigos por acá en este lugar se llama Milton no 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 se llama Milton se llama Bronte así así se llama por acá amigos por acá me acerqué otra vez a lo que es la orilla del lago por acá pues ya le dimos un acercamiento y por allá al fondo vamos a ver muchas lanchas amigos y por ahí está lo que es el como decir el embarcadero que es donde todas las lanchas se reúnen lo podemos ver ahí al fondo hay muchísimas bueno pero yo voy a seguir este avanzando un poquito más a ver que les muestro por este otro lado bueno bueno acá lo que hay es un unas cuantas gradas está bastante empinado amigos pero voy a bajar y pues lo que veo que aquí hay un poquito de como un pequeño parque amigos vamos a seguir bajando así de que ya bajé ahí están las gradas amigos hacia arriba y ya bajé hasta aquí abajo bueno vamos a seguir acá vamos a ver que hay aquí ya se ve mejor un poco más plano y pues la verdad está bonito por acá amigos muchas personas por acá con sus cámaras tomando foto y es que los turistas pues no deben de faltar en estos lugares que se ven bonitos oh bueno por ahí bonito paisaje voy a irme por acá por donde están unas rocas por acá y pues acá ha hecho un olorcito como a pescado amigos como pescado ya por ahí asoleado eh bueno eh ya llegue por aquí amigos en lo que es la orilla de este lago por acá hay una pequeña como pequeña lagunita pero es una colita de lo que es este enorme lago amigos y pues la verdad como les estaba mencionando por ahí los salmones provienen de por este lado entonces la de entrada de ese rillito está como más para allá como a la par de ese edificio y más adelante está otro edificio por ahí está la entrada porque si las lanchas también están hacia ese otro lado por ese otro edificio que mira allí no hasta allá sino de maracasipo también puede hacer que esté por ahí la entrada pero ya voy a investigar amigos y por allá pues mucha gente veo que anda caminando por este lado por allá amigos por allá andan bastante personas caminando puede hacer que sea como una entrada como un camino que hay allí hacia adentro de lo que es el lago bueno pero yo con este bonito paisaje lo voy a ir dejando amigos porque no les quiero dejar tan largo lo que es el video así es de que saluditos y les vamos a tratar de hacer otro videito por acá hasta el próximo video amigos